robert paulino nada como cuatro personas que afirma no conoce le hirieron con arma blanca en un confuso incidente en un negocio de espejo de bebidas alcohólicas y me quedo ahí tranquilo llegaron cuatro tígeres un carro y dicen de que se paran ahí ni piden cerveza ni nada ni nada y la doña el negocio se lo encuentra raro y hasta baja la música entonces un tío mío ahí dice que qué pasa no no ha pasado nada entonces dice uno de que claro que tú me dirige no yo no estoy mirando pero yo puedo mirar y cuando salta el otro de que a este momento de estirar yo le dije no tú no tienes tirado tío que nadie está metido con ustedes y cuando yo voy a tirar a cara para ignorarlo para ni hablar con ellos que se vayan de ahí los primeros que hacen que me dan una puñalada por ahí y cuando yo me paro la silla me dieron otra por ahí ahí entonces ahí yo quedé ciego pues y ellos luchando a ellos pueden dejarme coitar más entonces cuando traté de despegarme ellos lo que hicieron fue que se metieron para se metieron para el carro y arrancar y se fue según el denunciante no reconoció a ninguno de los agresores y asegura no tener problemas ni riñas con nadie yo andy cordero ntl su noticiero regional